Música Pues amigos los saluda como siempre Enrique Castillo Pesado aquí en TV Mexiquense Hoy me place, voy a tener una entrevista pero muy sabrosa con Paco Ignacio Taibo II Yo he sido amigo de la familia Taibo desde hace casi 35 años Quise mucho a su padre Paco Ignacio Taibo I, a su madre Maricarmen Taibo, gente nacida en Gijón A su hermano Carlos Taibo que está en el cine y a Benito Taibo que también es poeta y suma con la cultura Pero les quiero decir que Taibo II ya tiene 55 libros o más y ahorita está sacando ya en estos días El Álamo Sí, son de esos libros que te toma mucho tiempo armar, a lo largo de muchos años vas pescando material Aprovechas un viaje para dar conferencias en la Universidad de Texas y te metes todas las tardes en las bibliotecas locales Y finalmente tenía el material y lo que tenía me dejó tan sorprendido que dije voy Y entonces redondé la investigación y es que la historia de cómo México... Sí, la verdad, la verdad del Álamo Sí, el libro se va a llamar El Álamo, una historia no apta para Hollywood No apta para Hollywood No, la verdad de cómo México perdió Texas a partir del Álamo y luego de la batalla de San Jacinto Donde capturan a Santana es una vergüenza, pero es una vergüenza de los dos lados Del lado mexicano la vergüenza de los generales santanistas y el propio Santana Que eran un montón de canallas, ineptos, que hicieron caminar la tropa 4 mil kilómetros sin zapatos Porque habían vendido el dinero de los zapatos y se lo habían gastado para ellos Y del lado gringo pues es impensable Los gringos han construido una leyenda de El Álamo, venguemos El Álamo Y la leyenda no se sostiene ¿Y por qué les encanta la mercadotecnia? No se sostiene por ningún lado, pero por ningún lado ¿Y por qué para versión Hollywood? El que levantó la leyenda de El Álamo fue Hollywood Fue la película de Wes Parker, la de la gorrita de mapache famosa Que por cierto Disney la comercializó y se acabaron con los mapaches en los Estados Unidos De David Crockett Y luego la versión de John Wayne Y luego la nueva versión Se han hecho más películas sobre El Álamo que sobre el desembarco de Normandía ¿Y este libro de El Álamo ya originó un documental? Va a convertirse en documental, sí, con el History Channel el año que viene ¿Y saldrá de qué? ¿Dentro de seis o dos meses? No, lo filmaremos marzo, abril, estará en el aire, octubre, dentro de un año Yo te acabo de ver hace unas semanas también en el History Channel, ¿no? ¿Con qué documental? Hice uno sobre este libro, sobre el cura Hidalgo y sus amigos El cura Hidalgo y sus amigos Disculpen que si puede brillar un poco lo que pasa es que estos libros que nos va a obsequiar al rato El cura Hidalgo y sus amigos, 55 viñetas de la guerra de independencia Editado por Planeta de Pacnacio Taibo II Pues viene bien envueltito y todo Y a lo mejor pues les da, ¿cómo se llama? Fogonazo 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 les va a dar a los que se los lean y crean en el cura Hidalgo ortodoxo y tradicional ¿Qué dirías, fíjate, a la gente que nos está escuchando? Porque no hay nada más apasionante que la historia Pero cuando la historia es verdadera Mira, la historia de México se ha convertido en una especie de canasta de cacahuates En las que durante mucho tiempo el gobierno hizo demagogia abundante Y nos contó una historia endulzada, de personajes muy blandengues Y la idea es cuando entras a la historia a fondo y a saco Golpeando y recogiendo Y con cariño y con espíritu crítico Se vuelve apasionante, pero se vuelve apasionante Como un escritor como tú, yo Paco, yo me acuerdo cuando te conocí Que es un escritor muy prolífico Porque escribir más de 55 libros Y con tu padre y con Benito, pues creo que llegan a 110 o 115 libros ¿Cuántos libros han llegado? Yo creo que llegamos al centenar entre los tres Sé que eres profundamente mexicano y también profundamente español Tienes las dos nacionalidades, las dos sangres imbuidas en ti Eres también aparte el creador de la Semana Negra en Gijón También me gustaría que le hablaras un poquito al público de esto Y luego seguimos con los libros Pues la verdad es que no cuesta mucho trabajo ser un hombre de dos patrias Siempre y cuando tomes lo mejor de las dos Es cierto, yo como escritor soy absolutamente mexicano Los temas que me interesan, la manera de abordarlos Pero también es cierto que tengo una pata en el pasado Y en la España de la guerra civil y en mis abuelos Y en la Semana Negra, que es un gran festival que se hace en el verano en Gijón Y que dirijo desde hace 20 años Por el que pasa un millón de personas en 10 días ¿Estás traducido cuántos idiomas? No tengo una cuenta Estoy publicado, hay libros Tengo contratos con editoriales de 30 países La última fue Ucrania Que la semana pasada firmó un contrato para lo ucraniano ¿Consideras, porque aparte es cierto Y lo digo yo aquí a los amigos de la televisión mexiquense Que tú eres uno de los escritores mexicanos vivos Más prolíficos de la historia Pues bueno, no sé si es virtud Lo que importa es que los libros sean buenos No cuántos escribes Yo escribo mucho porque me gusta escribir Y porque soy un profesional de la literatura Vivo de escribir Y lo gozo Y además si no escribiera me muero Entonces escribo por el placer Pero cada uno de estos libros Son libros a lo mejor de cocina muy lenta Parece que trabajo más rápido de lo que trabajo Pero lo que pasa es que trabajo en muchos proyectos al mismo tiempo Y alguno se va cocinando y de repente lo tienes ahí a ver Por ejemplo, ¿cuántas ediciones se publicaron de lo de Villa? Hasta ahora está publicado como en ocho países ¿De ediciones? En México lleva veintitantas ¿Cómo cuántos libros estamos hablando? Estamos hablando de México Como de doscientos mil libros Y el Che llegó un millón de libros ¿El Che? Un millón de libros En todo el mundo Dime una cosa De esos dos libros El de Villa, el del Che O de algunos que hayas escrito ¿Cuál te gustaría que fuera llevada a la pantalla? Como tú dices Versión Hollywood No, ninguno ¿Documentales? Sí Documentales y si los puedo yo hacer con gusto Pero no son libros para el gran cine A lo mejor hay un contrato por ahí que va y viene Con HBO para hacer la serie de Velasco Arana en Los Ángeles Sí Pero ni me preocupo Si sale, sale Si no sale, no sale Uno tiene que estar en lo que sabe hacer Bueno, un niño mexicano Que apenas tiene dinero para ir a una primaria O un kinder Luego una primaria Luego una secundaria A un niño mexicano Un joven mexicano Que muchas veces no tiene la economía ¿Qué le... ¿Cómo se llama? ¿Le recomiendas leer? Para saber realmente la verdadera historia de México Cuesta mucho trabajo Porque no hay un libro de historia Que yo le tenga cariño o gusto Las historias mínimas del libro de texto no me gustan Las historias del Colegio de México Son mucho la historia del poder Y no la historia de la lucha del pueblo Tiene que ir por partes, por pedazos Y tomar un libro de la independencia Un libro... Y ahí sí hay material abundante Que ha salido en los últimos años sobre todo Que es accesible Y que es apasionante ¿A ti nunca te dio... ¿Cómo se llama? ¿Nunca tuviste la inquietud también De incursionar en el mundo de la poesía? Soy po... No Yo soy poeta clandestino Los pocos poemas que he escrito en mi vida Los escondo A diferencia de mi hermano Benito Que es muy buen poeta ¿Escribes en la jornada? Sí ¿Cada cuándo? Cada vez que tengo un tema que me interesa No quiero que el periodismo me esclavice Sino cuando tengo una historia que quiero contar Y me gusta Hablo... Ah Y por ejemplo ¿Nunca te ha interesado el resumir? Digo el... ¿Cómo se llama? Poner todos tus artículos en libros? No No Eso no es una cosa... Son muy... Son muy... Muy de los acontecimientos del día De vez en cuando escribo cosas también atípicas Acabo de escribir un texto para la enciclopedia francesa De los Grandos Héroes y los Villanos Escribí el Robin Hood O escribo un cuento con... Para una antología que se llama Los personajes de Raymond Chandler Para una editorial norteamericana O escribí una... Hice una antología del México negro Pequeños trabajos Pero más que nada... ¿Con qué novela de ciencia ficción te quedas tú? Híjole Yo con varias Pero desde luego con... Con una novela de Philip José Farmer Que se llama Vuestros cuerpos dispersos Que me parece maravillosa Y otra de Philip Cadick Que se llama El hombre del castillo Soy un lector muy... Muy fiel de ciencia ficción Y la vista no te ha ido fallando Porque yo veo que ves igual Ves igual O sea, ves igual Ves igual Y viajas igual Para mi desgracia Lo último sí Este año llevo tomados 82 aviones El otro día Marina los contó ¿Esto qué significa para un escritor de tu talla? Cuando tienes que estar viajando constantemente Dejar a la familia Dejar a tu esposa Te rompe el ritmo además de trabajo Y el problema está en que Publicar en muchos países Siempre tienes la presión de Oye Paco, no vas a venir Es la primera vez Ahora, por ejemplo A cada rato recibo mensajes de Grecia Tengo 13 libros publicados en Grecia En Grecia Mi editor es cuatísimo A los libros les ha ido muy bien Y tú dices Bueno, pues sí hay que ir Pero ya no haces turismo Haces trabajo ¿Tú vives de la literatura? Sí, desde hace mucho ¿Con qué personaje te quedas tú de la historia? ¿Con cuáles? Dime cuatro o cinco Yo sé que eso es apasionante para ti Sí Bueno, yo soy muy villista Pero no me identifico con Villa En lo personal ¿Sí? Villa me atrae por la fuerza Que significa Y el Che es el Che Son los personajes que he escrito Y que me pongo el sombrero Y tengo particular cariño Por personajes que les fue como en feria Renegados Que estuvieron fuera de tiempo Escribí un libro que se llama Arcángeles Arcángeles Le reuní doce personajes ¿Cuáles eran? Acaba de salir la reedición Ah, ¿Qué ángel y la reedición? La reedición de ese libro acaba de salir publicada Y hay una mujer, Larissa Reisner Que es maravillosa Es la gran periodista del siglo XX Polak Polak Sí ¿Y su temática? Ah, social Social Estuvo metida en todas las luchas Las guerras Las revoluciones Y una gran periodista Fíjate Es uno de mis héroes Yo sé que Fíjate Estamos en un canal TV mexiquense Yo sé que te inquieta México Y cuando viajas por todo el México También te das cuenta Cómo ven a México A lo lejos Sin embargo también Cómo nos quieren ¿Qué consideras que va a pasar? No lo sé Yo lo que sé Es que el país está urgido De un cambio profundo Que no podemos seguir sosteniendo Este desastre En que se ha convertido la nación Que la guerra contra el narco Fue un gravísimo error Y que lo pagamos los mexicanos Que el manejo de la economía Es un manejo para los privilegiados Y para los menos ¿Consideras que la economía Es ciencia ficción? No, considero que la economía Es como la cueva de Alí Babá Donde estaban los 40 ladrones Sí Es literatura ficción Sí Historias de canallas Y no me gusta No me gusta el México El México en el que vivimos Creo que son tiempos de cambio Y un cambio profundo No de un cambio que te regrese el pasado Yo sé que la familia Taibo Tiene particular respeto Por la familia de Don Lázaro Cárdenas Sí Yo quiero mucho a Cuauhtémoc Me parece un personaje digno Pero también quiero a López Obrador Mi corazón date a la izquierda No a estas alturas No a estas alturas No, no Tenemos gente Tenemos amigos en el mismo canal Productores Camarógrafos Pues que son de Yo por ejemplo Yo podría ser de una izquierda moderada No sé si me entiendes Eso es más radical Pero bueno Cabemos todos En la necesidad del cambio Cabemos todos Una pregunta sobre tu madre Tu madre ha sido baluarte Columna vertebral En la familia Taibo ¿Por qué? Porque hay que hablar un poquito de tu madre Porque tiene una esencia Muy diferente A muchas mujeres Con las que yo he tratado Mi madre es como La que pone el cemento Que junta la tribu Sí Ha tenido esa virtud Desde que convivió A lo largo de tantos años Con mi padre Y ella armaba ¿No? Una mujer muy fuerte Hija de la clase trabajadora española Muy politizada Este Muy de izquierda Y Y con este cemento Que reúne a la familia Su casa siempre ha sido un lugar Donde se conversa Se discute La comida es un lugar Verdaderamente ¿Quiénes han pasado por ahí? Todos Buñuel Alcoriza Alcoriza Víctor Manuel Juan Manuel Serrat Juan Manuel Serrat Ana Belén Ana Belén García Márquez ¿Quién se te ocurra? Castillo Pesado Castillo Pesado Paco Taibo 2 Paco Taibo 2 Fíjate Dime una cosa Paco A ti te quieren mucho Tú eres un habitual de esa casa Bueno A mí me dicen que si yo era del clan Taibo Yo me considero el clan Taibo Y aparte les quiero decir Queridos amigos Que yo En varios de mis libros Pues mi prólogo Me lo he hecho Taibo 2 Me lo he hecho Benito Taibo 2 Porque con su padre hice dos libros La mitad de nada Y la otra mitad Pero sigamos hablando de tus libros Sé que vas a obsequiar Cuatro libros de estos Del cura Hidalgo El cura Hidalgo Y sus amigos ¿Quiénes eran amigos Del cura Hidalgo? Un tipo maravilloso Que se llamaba Epigmenio González Que fue el gran armero De la revolución Desde luego Aparece por ahí Allende Pero luego sigue con Morelos A que yo le tengo Un particular cariño ¿No? Y el libro recoge 57 pequeñas historias De la independencia Que te dan una imagen diferente A como hemos visto La independencia en Tahora